Bajó la P 55 segundos para la largada Así comienza Radio Nautas Toda la información de la náutica argentina Vamos bien, vamos bien Orzá, orzá, orzá Vamos bien, orzá, orzá, orzá 5, 4, 3, 2, 1 ¡Largamos! Buenas tardes Radio Nautas, ¿qué tal? Sí, mi ventana me lo dice Empezamos nomás a decir buenas tardes cada vez que comienza el programa Porque Cali lo sabe ¿Cómo andás Luisito? ¿Qué decís? Muy bien, Dani ¿Qué programitas nos viene? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien ¿Todo bien? Estoy a full Disculpen, pero acabo de ver un documental de Creedence, Creed Water Revival Y me volví loco Impresionante Lo recomiendo en Netflix No se lo pierdan Y si les gusta todavía mucho más Si no les gusta también véanlo porque es una genialidad Señores, ¿cómo estamos hoy? Cali, vas a presentar a nuestra invitada única por ahora Adelante Con muchísimo gusto Bueno, está Daniela Martel Que es gerenta de Cacel A la cual le tenemos que hacer un montón de preguntas Porque se nos viene el salón Y todos tenemos ansiedad por el salón de Cacel Daniela, buenas tardes ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes Bueno, antes que nada quería agradecerles Daniel, Cali, Luis Por este espacio Y por esta charla con ustedes Bueno, muy bien Agradecidos somos nosotros Exactamente Gracias Cali por tomar mis palabras también Muy amable De nada ¿Cómo te va Cali? ¿Cómo te va Fabián? Muy bien Se ve justito Pero se ve bien Está bárbaro Sol es la que está un poquito atrasada ¿No es cierto Lucho? ¿Cómo viene la cosa? Está demorada Bueno, les digo Hoy vamos a tener Como venimos diciendo en toda la semana Los posteos que estuvimos haciendo Vamos a tener a Sol Brands La verdad que Estaba entrenando, ¿no? Estaba entrenando Pero nada Prometió que llega Ahí justo, justo Desplegando velas Y metiendo el Fortinier en FX En algún hueco Pero va a estar Así que Vamos a tener Mucha, mucha info Por ese lado Con mucha ansiedad Y Tengo ganas de entrar ya A la expo De Cacel Así que Vamos con las preguntas Que tenemos Fabián Usted lo que quiera preguntar También Adelante Me imagino que Algunos colegas tuyos Están ahí Y Cerruti Empezá con tu Tengo Bueno Como comprenderás Como decíamos anteriormente Hace dos o tres años Dos años que no tenemos Ninguna exposición Y bueno Hay muchos Cuatro Permitime que te Cuatro años Desde 2018 2018 Fue el último salón Mirá vos Mirá vos Sí, me acuerdo Pero la última Que descubrimos Estábamos en la radio Todavía Y bueno Imagínate la ansiedad Que despierta Poder ir Esas noches A recorrer A juntarse con amigos Ver novedades ¿Cómo anduvo? ¿Qué expectativas Tienen ustedes Con esta exposición? Mirá Cali Muchísimas expectativas La verdad que Todas las O sea Nosotros ya veníamos Con muchas expectativas Y muchas ganas Por estos cuatro años Que bien vos decís Que estuvimos en receso Nosotros estábamos planeando En el 2020 Lanzar el salón En abril Y bueno Justo tocó pandemia Y se tuvo que posponer todo En el 2021 Intentamos hacer Ver si para octubre Se podía Pero todavía Estaba un poco Complicada la cosa Así que bueno La fecha definitiva Fue 2022 Y sí Muchísima expectativa Y realmente Hasta Nos sorprendió La respuesta De todos los Expositores Porque El tradicional Carpazo Como ustedes lo conocen Fue el 5 de mayo Y se vendió El 100% De los espacios Aire libre En ese mismo acto Qué maravilloso Sí La verdad que Fue récord Fue récord Y a espacios De bajo techo Se vendió Más del 80% Y amarra Sí Una cosa similar La verdad que A esta fecha Para que te des una idea Ya no tenemos Ningún tipo De espacio disponible Está todo vendido Así que bueno Mucha expectativa Muchos lanzamientos Todas las novedades De la náutica De estos cuatro años Las van a poder Encontrar en el salón Sobre todo Encontrarse con gente Y charlar Y bueno Y ¿Cómo ve que hacer La actividad En los últimos años? Que es un momento Difícil para el país Pero bueno Sí Hay algunos rubros De esta industria Que todavía Andan bastante bien Sí Como toda industria No estamos exentos De los avatares Económicos Que pasan En el país Y bueno Hay que adaptarse Y seguir Afortunadamente La pandemia Nos trajo Algo bueno Que fue La revalorización Del río Y de la navegación Y de salir Al espacio Natural Con tu familia Y eso hizo Que hubo Que haya Una pequeña Un pequeño crecimiento En lo que Fueron las ventas Sobre todo En 2021 Ya 2022 Se planchó un poco Y volvimos un poco Más a la normalidad Esto todavía No se ve Reflejado tanto En la matriculación Porque bueno En 2020 Tuvimos Un cese Del registro El registro Tuvo un montón De meses Que no registró Digamos Y también Tuvimos parados Los astilleros Un par de meses Hasta que se logró Volver a la actividad Y esto hizo Que la matriculación De 2020 Sea bajísima La de 2021 Ya recuperó Un poco más Pero todavía Estamos un poco Lejos De El pico máximo Del récord Que fue Creo que En 2011 Mira vos Sí Yo Como sabes Que nosotros Perdóname Cali Nosotros siempre Nos quedamos Con un gustito Un poco amar Cuando terminan Las exposiciones Porque No hay muchos veleros Antes 10 años atrás 15 años atrás Había mucha exposición De veleros nuevos Los astilleros Llevaban Sus nuevas embarcaciones Sus nuevos modelos Y últimamente La vela quedó Con serios inconvenientes En cuanto a La construcción De barcos nuevos No así Con las lanchas O con los cruceros Este año Tendremos algún Velero Algún astillero Con veleros En exposición O algún velero No Lamento decirte Que no A nosotros También nos encantaría Tener veleros Pero la realidad Es que los expositores Bueno Optan Cada astillero Opta por presentar O no su producto Y este año No hemos tenido Venta de amar Todavía tenemos Creo que dos amarras Así que Si hay algún astillero Que tiene veleros Y quiere venir La verdad que es una Gran oportunidad Para mostrarlo No es capaz A las generalidades Del mundo En la mayoría De los salones náuticos De todo el mundo El motor Le gana ampliamente A todo lo que es la vela No sé Conte Que vos estás por ahí Y opinás lo mismo No, sí Yo opinás lo mismo Y tenés salones Que están un poco Más especializados En vela Y otros no tanto Yo qué sé Pero Pero sí Pero acá lamentablemente La realidad es que No hay muchos astilleros De veleros No La realidad es esa O sea Hay mucho más astillero De barco motor Que astillero de velero Y el astillero de velero Como el mercado También es mucho más Cauteloso No No renueva modelos O sea Siguen haciendo lo mismo Van sobre seguro Siempre Nunca se juegan a hacer Nada nuevo Entonces es muy Muy raro Bueno Si me permitís Fabián La realidad es que también La matriculación Acompaña un poco eso Y hace que entonces No se jueguen No se jueguen Creo yo A invertir Mucho ¿No? En 2021 La matriculación de veleros Fue del 2% Nada No No Respecto de toda la matriculación ¿No? Seguro No No Seguro Seguro Pero tienen Estos astilleros Los dos que quedan Como tienen todo el mercado Entre ellos dos Están vendiendo Pero bueno Son barcos que ya Yo creo que ya se presentaron No sé si en algún salón O ellos directamente El público que tienen No va al salón No pasa a mirar Y nada más Es Es raro Hay algo de eso Daniel ¿Cuál es en definitiva La misión de Cacel? Principalmente Sabemos Es la sigla Pero ¿Qué es lo que Más le interesa a Cacel Durante todo el trabajo Del año? Bueno Cacel como toda cámara A Nucle Nucle A todos los astilleros Todos los vendedores Nautiparte Todo aquel que tenga Cualquier servicio Conexo con la náutica Está representado por Cacel Que representa La industria naval liviana Por supuesto Cacel gestiona Con sindicatos Paritarias Por ejemplo Gestiona con autoridades Cuando hay algún Algún Problema particular Por ejemplo Con el tema De las importaciones Cacel Hace sus gestiones Para que La industria Pueda tener sus insumos Y pueda seguir produciendo Y después Todas las actividades Que se te puedan ocurrir Que afectan A la parte empresaria Bueno Cacel se ocupa Se ocupa de eso Genera Espacios de interacción Para que los asociados Se conozcan Puedan hacer negocios Entre sí Ofrece charlas De capacitación Ofrece asesoramiento Bueno En síntesis Es un poco eso Y organiza El Salón Dántico Argentino Que es de lo que Estamos hablando Más que nada Esta tarde Por supuesto Por supuesto Y los que Contanos un poco Cómo está conformada Cacel Quién es su presidente Hemos tenido En alguna otra ocasión En el programa A directivos de Cacel Pero bueno En esta oportunidad A lo mejor Nos contás vos Sí Cómo no Casualmente El pasado El lunes pasado Tuvimos la asamblea Ordinaria Así que se han renovado Autoridades Es una comisión directiva Donde el presidente César Sassali El vicepresidente Es Roberto Reñícoli Históricamente Estuvo siempre Jorge Pero esta vez Jorge quiso hacer Un pasito un poco Al costado Y dejar un poco A las nuevas generaciones Pero igual Jorge Nos sigue acompañando Dentro de la comisión directiva Después tenemos Un tesorero Un secretario Prosecretario Tesorero Protesorero Todo gente de la náutica Que ha pasado su vida Trabajando En este medio Y en este sector Así que son muy conocedores De todo Y la verdad que hacen De todo el metida Sí Hacen un gran equipo de trabajo Porque en todo esto Del salón Son Principalmente son los que le ponen El cuerpo La experiencia Y bueno Todo su saber Para que esta exposición Salga lo mejor posible Y que sea muy disfrutable ¿Horarios Para esta expo? Esta expo tiene ¿Entrada por ejemplo? Sí, les cuento Esta expo se inaugura El 20 de octubre A las 18 horas Esa inauguración Es para invitados Prensa Autoridades Para público Va a estar abierta El 21, 22 y 23 28, 29 y 30 de octubre De 13 a 21 horas Y los invitamos A que se acerquen Ya desde tempranito Porque va a haber Muchísimas actividades Va a haber Actividades para los chicos Va a haber artistas circenses Por los pasillos De la exposición Haciendo permanentes cosas Van a estar la banda Y la orquesta De prefectura Y de armada Tocando Así que va a ser Un programa Va a haber foodtruck Con una oferta Gastronómica Súper variada Desde posibilidades Veganas Y saludables Hasta la típica Hamburguesa O sea En un entorno Maravilloso Frente al río Así que En realidad Cali hoy decía Nos encontrábamos A la noche Bueno La propuesta Es que vengan Desde temprano Así pueden disfrutar Todo el día Y todas las cosas Que hay Y además Vamos a complementar También con una serie De conferencias Y de charlas Para los que les pueden Llegar a interesar Que eso está abierto También al público general Vamos a tener Varias charlas Que ya se están Programando Entre ellas El viernes A ver Si no No me le quiero Equivocar La fecha El viernes 28 Va a estar El economista Folga Que lo trae La gente De Radar PYME Hablando sobre Los desafíos De la economía En el próximo año electoral Así que Es muy interesante Los invitamos a todos También a A sumarse Y a escuchar Porque siempre Aporta Por supuesto que sí Bueno Ahí estará Radionauta Seguramente Vamos a ir Con Cali Nos vamos a preparar Seguramente Nos van a dejar Poner algún Este Algún cartelito Para estar nosotros Delante de nuestro Cartel de prensa Y charlar un ratito Durante la hora Y lo vamos a hacer En directo Y espero que estés ahí Y te vamos a convocar Para que vengas Con alguien más Y charlemos Dos segundos Para Sí, por supuesto Genial Fabián ¿Usted Alguna Duda Alguna cosa Que comentar? No, no Yo quería Yo un poco lo sé Pero quizás Para la gente Como Que oigan un poco De Cacel ¿Cuáles son las acciones Que hacen ellos Un poco Para promocionar Para ayudar a los astilleros? No sé Tienen un nexo Con prefectura Con otros entes Gubernamentales O sea Para explicarles un poco Cómo se mueve La cámara Sí Con prefectura Tenemos Te diría Un accionar Permanente Tenemos contacto Permanente Por suerte Siempre se hacen Reuniones Sobre todo Por ejemplo Cuando salen Nuevas ordenanzas Que quizás Hay que hacerle Algún tipo de observación Porque ellos tienen Quizás una mirada Diferente a la que tiene El constructor Del astillero Entonces Actuamos mucho En eso En la ordenanza 3 del 19 Estuvimos muy presentes Después la ordenanza Salió con Ciertas cosas Que nosotros No habíamos previsto Bueno Se pide Y se sigue pidiendo Todavía Que se hagan Las modificaciones Necesarias Toda esa gestión La lleva a cabo Cacel Cacel también Es algo muy importante Es representante De la industria Naval liviana En la ley En el régimen De promoción naval La ley Que se creó En el 2017 La ley 27418 Donde están Los sindicatos Esta parte De la armada Esta parte De la cosa Pública Bueno Está la fina Representando Lo que es La industria Naval pesada Y Cacel Nucleando La industria Naval liviana Así que eso Es súper importante También Cacel Participa De lo que es El consejo público Privado De promoción De exportaciones También Tratando De En la medida De lo posible Instar A que Nuestros astilleros Hagan conocer Su producto En el exterior Justamente Con esto Cacel Cacel Que nosotros Tuvimos En esta Investigación Que estamos Haciendo No hay Muchos Auditores Certificados Para Argentina Y para Latinoamérica Así que estamos Haciendo todo un Trabajo Estamos No les puedo Adelantar Mucho todavía Pero estamos A punto De cerrar Algo Muy Que creemos Que va a ser Muy atractivo Y justamente Va a simplificar Un poco Las cosas Para poder Certificar Normas Y además Muy importante Fabián Lo cierto Tema de una Certificación Oficial Y el tema De clasificación Es súper importante Hay que hacerlo Trabajar O sea No es Como lo podría Decir No es lo que Hace prefectura Es otra cosa Generalmente La sociedad De clasificación Está del lado Del profesional Del lado Del astillero Tratando de mejorar El producto final Que ellos hacen O sea Todo ese Núcleo de normas Que son un montón Hay Hay mucho Contacto Ida y vuelta Entre astillero Y sociedad Clasificadora Para que El resultado Sea un mejor producto En lugar de Frenar O poner Trabas O lo que sea O sea Sería ideal Yo tengo Algo de experiencia Porque He clasificado Varios barcos Pero Sería ideal Que lo hagamos acá Y no es nada Difícil O sea Es algo Está todo Muy Muy Reglamentado Lo seguís Va bien Está bueno Como te decía La idea Es lograr Un convenio Donde haya Un ingeniero En Argentina Que haga Toda una parte De los requisitos Y después Con la certificadora Se llegue Después Ellos enviarán A un auditor A un perito A evaluar Lo que tenga que evaluar Y ya Pero bueno La idea es esta Simplificar El sistema Y que haya Alguien que certifique Normas en Argentina Y también va a ayudar A que se ordenen Los astilleros Con eso Porque Acá muchos barcos No hay ninguno Igual al otro Y cuando los tenés Certificados Vas con un Proceso De calidad Y vas mejorando La verdad Termina todo saliendo Mejor Esa es la realidad Porque además Toda esa certificación Que ocurre en otros países Siempre tiene su correlato En su costo de seguro En su radio de navegación En su valor de venta O sea En realidad Es un sello de calidad Que te pone una certificación O sea Por lo tanto Si lo lográs El producto Es mucho más valioso Si Si tenés aparte Un montón de alcances Para la certificación O sea Vos podés certificar Un cabo A certificar Todo el barco Entonces Vos podés optar Un poco Por lo que vos querés O lo que vos Necesitás En realidad Entonces Está La verdad Si lo podemos Implementar acá Sería espectacular Estamos en ese camino Sí Me parece muy bien Se la anota Te voy a decir Reservada Pero muy 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 entusiasmada Y segura Con el tema Me parece Creo que de hecho Vamos a volver a hablar Daniela Cuando tengamos Una noticia más concreta Vamos a volver a hablar Porque a mí me parece Que es muy importante Y tú Una preguntita más El CACEL Tiene contacto Con otras cámaras O asociaciones De América Europa O otros lugares Si está en contacto Con otras Otras similares A CACEL En otro lado del mundo O estamos medio Aislados No CACEL No CACEL Es miembro de ICOMIA Que es International Council Of Marine Sí Con ICOMIA Tenemos siempre Contacto permanente Mandamos estadísticas Ellos nos reportan Sus estadísticas Principalmente es la cámara O federación Si se quiere Con la cual tenemos Más contacto Y hablando de Hablando de estadísticas ¿Qué estadísticas tenemos Con respecto a la Matriculación de lanchas Principalmente Después hablaremos De cruceros De lanchas Culturalmente Te puedo decir Que en 2021 El 65% De las embarcaciones Matriculadas Fueron lanchas Y esto es a nivel País Evidentemente También hay Embarcaciones Que se exportan ¿No? Entiendo que sí Ajá Y ya que Ya que llegó Sol Podemos hablar De los cruceros Que ella tanto Tiene que ver Seguramente La hemos visto Tantas veces En el stand del padre Bueno ¿Cómo viene la cosa Con los cruceros A nivel matriculación? Yo primero le diría Buenas tardes Sol ¿Cómo te va? Claro que viene de navegar Buenas noches Perdón por la demora Por favor No es nada No es nada Sol Siempre es un gusto Tenerte Así que Sentite que estás Tranqui Descansar Respira un poquito Y ya vamos con vos Bueno Daniel Me preguntaste Sobre los cruceros Un 2% Te leo todo Recién cometí un error Que te dije El 65% El 65% Es en Buenos Aires En el país Es el 72% Ahí está Mira Te cuento Te cuento toda Te cuento toda La distribución Así ya No sacamos las dudas Mira Tienes un 7% En motos de agua Y jet ski Otro 7% En semirrígidos Un 1% En veleros Los cruceros Como te dije Un 2% Un 11% De botes y canoas Y un 72% De lanchas Así se comportó La matriculación De 2021 Así está Interesante La pintamos Un par de números Te pintan el río Sí, sí, sí Sí Pero qué interesante esto ¿No? Empezamos a comprender Un montón de cosas Por ejemplo Algunos accidentes De algo que vamos a hablar Seguramente La semana que viene Pero hay mucha lancha Y principalmente Concentrada Ahí por el Vinculación El Luján Y toda esa zona ¿No? Hay que tener Mucho cuidado A mí lo que me parece Que como conclusión También Con respecto a esos Números Hay que tener En cuenta Que me parece Que la comercialización De las lanchas Es mucho más ágil Que la que Tienen otro tipo De embarcaciones Sobre todo Porque hay La mayoría De la oferta Hay un acceso Al crédito A la financiación A un montón De cosas Que los veleros Y los grandes cruceros Pueden dar Todavía Yo creo que eso Explica un poquitito El porqué De semejante cantidad De diferencia Entre lo que es Una lancha Y otro tipo De embarcaciones Además no te olvides Que mucha lancha Es un producto De trabajo Entonces También Digamos que Un crucero O un velero No tiene nada Que ver con eso No suma No suma En la estadística Pero si Las lanchas De trabajo Sí Pero mirá Que estos son Esto es deportivo Esto es deportivo Sí Deportivo Estos son Deportivo Y recreación Si vos Si vos vendés Si vos vendés Un motor De 40 caballos Con Con un Semirrígido Con una lancha De 5 metros Para mucha gente Que la utiliza Para trabajar Para moverse En el delta Seguramente Va a entrar Como una embarcación De De placer ¿No? Pero Yo lo que pienso No creo Ojo que ahora Con la inclusión En la ordenanza nueva De las Embarcaciones menores Que son esas Las que usás Para trabajo Yo creo que está Deportivo es deportivo Y de trabajo es de trabajo Me parece Está diferente Lo que sí me parece Que obviamente La lancha Tiene otro valor Tenés otro valor Totalmente diferente Pero hay un salto Muy grande Entre las lanchas Y los cruceritos Chicos Tenés un 100% Casi O más Diferente valor Y hay mucho Me parece a mí Que hay mucho joven Que con la pandemia No se pudo ir Descubrió Que se puede quedar Por primera vez En su vida Se dieron cuenta Que tenemos Un delta espectacular Y entonces La primera que te compras Es una lancha Relativamente O chica O relativamente chica Para salir Es fácil Tenés el carnet De conductor náutico Lo sacaste Sabiendo Subar 2 más 2 Y lo hiciste Y tenés Y podés salir Me parece Que hay mucho De eso Y además Creo Creo que La náutica Se está poniendo De moda Voy a dejar Que no Sol ¿Vos estás Un poco al tanto De todas estas cosas Con el astillero De tu padre Que siempre Acompañás Y todo O últimamente Estás con la cabeza Donde corresponde No No tanto No podría opinar No podés opinar Porque tenés otras cosas Que ver Y bueno Lucho No me quiero meter En lo tuyo Pero queremos Que nos cuente algo Sol Y que escuche Daniela Lo que está haciendo Sol Brands Y lo que va a hacer ¿No? Sí Claro que sí Sol ¿Cómo va? Todo bien Muchas gracias Por la invitación De nuevo Por favor Re contento Lástima Que no tenemos A todo el equipo Pero ya lo vamos A lograr Voy a insistir Voy a insistir Mi compañera de equipo Es una chica Muy solicitada Eso Es Por la fama ¿Por qué? ¿Por qué es Que esta chica Realmente Tiene muchos compromisos Muy bien Muy bien Contanos ¿Qué estás haciendo En este momento En Buenos Aires? ¿Estás entrenando? ¿Cuándo partís? ¿Cómo viene la cosa? ¿De dónde venís? No Venimos de Cinco semanas Paradas Porque Bueno Después de terminar Nuestro entrenamiento En Marsella Que es donde van a ser Los Juegos Olímpicos En el 2024 La sede de Vela Decidimos no ir al Mundial Porque Venimos acarreando Una pequeña lesión En la espalda Y era mejor Como en ese Mundial No 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 jugábamos nada En ese Mundial Ni en selectivo Ni en selectivo Por Fondos Nacionales Entonces preferimos Terminar la temporada Relativamente temprano Y volver a casa Para Estar Con el preparador físico Y el fisioterapeuta Atrás Cuidar un poco el cuerpo Para Para volver con todo En el 2023 ¿Cuál es el primer compromiso Importante que tiene el Sol? Espera Cali Un segundito nada más Quiero Quiero aclarar Para todos los oyentes Que Las espaldas están bien ¿Sí? Sí La de Cecilia Ha recuperado Según por lo menos Ha comentado ella Que ha recuperado bien Este No No sabía que ¿Vos estabas con alguna lesión Sol? No 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 lo quiero hacer personal No No Está bien No No Pero ya me preocupé Porque no lo sabía Y dije Upa Las dos estaban con lesión No Pero era Cecilia que estaba recuperando Su vieja lesión De espalda Digamos Y nada Pero parecía ser que estaba Todo Todo ordenado Así que Lo bueno fue que Decidimos ir a Marsella Y Pusimos la condición De que Íbamos a navegar Siempre y cuando Estuvieron las condiciones dadas Físicamente Para navegar Entonces Terminamos ese bloque Enteras Físicamente Y bueno Eso fue un montón Para Volver Y no tener que Poder construir Desde una buena base Y no desde Una espalda Muy lastimada Decidimos Poder bien su cuerpo Y pudimos Entrenar un montón Y Sí Sumar horas Y Y no machacar Más la espalda Bien La nueva dupla ¿Cómo funciona? Sol Ceci está de tripulante Y yo de timonero Está bien Pero digamos Vos estuviste mucho tiempo Con Vicky Y trabajaste muchos años Con ella Y ahora bueno Hubo como una especie De enroque Entre las dos duplas Más conocidas Y bueno La pregunta mía es Si hubo digamos Un inmediato Engarse De las dos Y el trabajo ¿Cómo viene la cosa? La experiencia De Cecilia ¿Cómo pesa? Es un placer Navarar con Ceci Y yo se lo digo Todos los días Es Está en estado Ser Como la conocen Es arriba del barco Quizás aún más tranquila Es muy mental Es un placer Navarar con Ceci Aprendo un montón Todos los días Es otra manera Otro estilo No estamos construyendo No estamos construyendo nuestro estilo Yo tenía un estilo Con Vicky Y estamos Construyendo nuestro estilo Juntas con Ceci Y ella trae un montón De experiencia Un montón de laureles Y es súper enriquecedor Me abre la cabeza Me enseña Y No, el equipo está muy bien Qué suerte Escuchar esto Para nosotros Que estamos esperando Un gran resultado De ustedes Sabemos que así va a ser Es muy lindo saber esto Porque realmente Es fundamental El entendimiento Y estar a gusto Y contanos un poco Cómo viene el tema Del entrenamiento En qué se basa hoy El entrenamiento Mucho físico Hay táctico también Bueno, táctico A ver Esto es de todo un poco Porque navegar Es un deporte tan complejo Que Si descuidas una parte Se te va el caballo Pero O sea, sí Estamos entrenando físico O sea La semana pasada Técnicamente Empezamos la pretemporada Y nada Es cuestión de darle Mucho al físico Para Aprovechando Que estamos en casa Que estamos con el preparador físico Con el quinesiólogo Y que estamos También contenidas Porque está tu familia Tus amigos Entonces Es como un ámbito Agradable Y ameno también Como estar rodeados Y no tan Tan lejos de todo Como cuando estamos afuera Así que Puro gimnasio Puro gimnasio O también Navegación No, no, no Navegación O sea Hacemos cosas diferentes Porque Ceci está con un preparador físico Y yo con otra Entonces Tenemos Diferentes Rutinas Por así decirlo Y entrenando físico De lunes a sábado Y estamos Por ahora Yendo de a poco En el agua Esta semana Pudimos navegar un montón Y buenísimo Y estamos Yendo Semana a semana Sin Con cautela ¿El barco Cambió mucho? ¿El barco Cambió mucho? ¿Hay muchas modificaciones? ¿O sigue siendo El mismo barco de siempre? Hay modificaciones Cambió el palo O sea Muy pequeño El cambio En el palo Y en las velas Es más grande El cambio Cambió el material Antes era De De Mailer Mailer ¿Se dice? Sí Y ahora son De El material Que se llama 3DI Es un material negro De Me animo a decir Fibra de carbono Es Fibra de carbono Y las velas Si cambiaron Bastante El spinnager Es otro barco Es muy Es mucho más plano Entonces El rumbo Del barco Diferente Y la 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 presión Que se siente En la escota Es muy diferente Porque vamos Más osados Más plano Y las maniobras En popa Cambiaron Bastante Porque Sobre todo Para el tripulante Que El globo Anterior Te daba más tiempo Para cruzar De un lado Al otro Y este globo No te da tiempo ¿Estarán ¿Estarán para Cacel? ¿Para la expo? ¿Cómo? ¿Estarán para la expo De Cacel? Yo creo que sí ¿Sí? Sí Las podremos ver Ahí Tendremos a lo mejor Un ratito Daniela Para poder Disfrutarlas Y que charlen Un poco Con la gente Las chicas Que están Representando Argentina Mira si estoy acá Y no voy Mi papá Me chica Nos encantaría Tener la sol ¿Podemos preparar Alguna cosa Daniela? ¿Podemos preparar Una cosa? ¿Un espacio? ¿Algún horario En esos días? Si las convocamos A las dos Sí Por supuesto Podemos pensar algo Qué bueno No nos gusta Comprometerte al aire Para nada Pero a las dos Y todo depende Un poco de sol También Si ella tiene ganas De dar alguna charla De hacer alguna presentación Nosotros Más que agradecidos Ya la hemos molestado Anteriormente Así que Con todo gusto Siempre que pueda Ayudar Y Sí Lo que sea Me imagino Ahí voy a estar Porque mi papá Van a estar Así que ahí voy a estar Sí, van a estar Van a estar Claro, claro Bueno, Daniel Contanos un poquito No sé si vos Tenés tu agenda complicada Nos habías dicho algo así Te podés quedar Hasta las 19 No, hasta las 19.59 Que es cuando nos despedimos Pero Necesitas irte No hay ningún inconveniente Te queremos hacer Alguna pregunta más Si tenés dos minutos Sí, dale Bien Dale, dale Me encantaría contestarle Todas las dudas Bueno Mira Principalmente Nosotros Como decíamos antes Venimos cuatro años sin expo Ahora son dos fines de semana Que van a estar Cierto ¿Qué pasa en el medio? En esos días de semana La gente va a poder ir Hay menos actividad ¿Cómo lo ves? En realidad es un fin de semana Un poquito XL Porque se incorporan los viernes Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Exacto Durante la semana No va a estar cerrada El público Si los expositores Van a tener posibilidad Si tienen algún cliente Interesado en ver Una embarcación En ver alguna lancha Pueden hacer citas de negocios Y los pueden traer A ver su stand Eso no va a haber inconveniente Mediante cita previa Se los trae Pero Si El público Solamente estos días Que decimos Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Porque pensamos que realmente La expo da para tomarse su tiempo Para poder disfrutarla Y es el fin de semana Cuando las familias Tienen un poco más De esparcimiento Y pueden disponer Un poco más De los tiempos necesarios Para realmente vivir la expo Y no solamente Dar una mirada Rápida E irte Y aparte disfrutar De las actividades Del río Todo lo que el espacio Tiene para proponer Esto es producto De alguna experiencia anterior De alguna estadística Que tienen De otros salones No, en realidad Si vos te pones A pensar Los salones del mundo En general son Un poco más De un fin de semana Son muy breves Muy concisos En Cacel Lo que hacemos Es extenderlo un poco más Porque bueno La climatología Hace que Si te toca un fin de semana Con lluvia Por ahí los expositores No tienen tantas visitas Entonces para Para poder Ampliar un poco Esas posibilidades Pero nuevamente Si La mayor afluencia De público Se concentra El fin de semana Y hacia eso Apuntamos también ¿No? ¿Alguna otra pregunta Para Daniela? ¿Si la podemos Dejar de molestar? No, no es molestia Por favor Es un gusto Bueno Yo la verdad Solamente decirle Que estoy muy ansioso Para que llegue El 20 O el 21 Que es donde podemos Entrar al gran público Y poder disfrutar De todos los expositores Tengo mucha ansiedad De exposición Digamos Quiero ver lo que hay Las cosas nuevas Por lo menos Lo que llegó acá Perruti es muy ansioso Daniela Sí Sí, bueno Los extremos A todos Lo que les quiero decir Es que cualquier novedad La pueden encontrar En www.salonnauticoargentino.com.ar Y ahí también pueden comprar Las entradas Ya están las entradas En anticipación Que salieron a la venta Con precios promocionales De preventa En agosto Y ahora en septiembre Así que aprovechen Sí, tenemos Los niños menores de 12 No pagan Los residentes de San Fernando Tienen dos por uno Y tenemos como sponsor Al Banco de Galicia Que también Da un reintegro Del 50% Hasta mil pesos Si se compra Desde la aplicación Galicia Pagando con modo Así que eso también Es para tener en cuenta Bueno Daniela Te agradecemos mucho Tu presencia No, muchísimas gracias A ustedes nuevamente Por la invitación Y reiterarles otra vez Que los esperamos Así que Vamos a estar allí Y te vamos a molestar Nos vemos en octubre Nos vemos en octubre Muchas gracias Muchas gracias a todos Hasta luego, adiós Hasta luego Gracias Bueno señores Nosotros tenemos que seguir Fabián Quiero que Cárdenas Alguna consulta Con Sol Vos que sos más técnico No Sí, no Yo a Sol le quería preguntar Para que todo el mundo Se entere un poco Como se le hicimos La misma pregunta Que le hicimos La semana pasada Mateo Es cómo está conformado El equipo De ellas Ambrio O sea Entrenador A ver Ya sabemos Que vos y Ceci Obviamente Y después Entrenadores Quienes son Etcétera Estamos Más grande Más grande Más grande aún El preparador físico El kinesiólogo Que es muy importante Muy importante La Nuestra No es psicóloga Es como una Le llamamos Le llamamos coach Mental Bien 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 ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Virginia Se llama Virginia Es muy Es muy importante Muy importante La cabeza Hay que entrenarla Es así Sí Bueno Nosotras con Vicky Tuvimos una experiencia Medio rocosa En Tokio Porque Nos pasó Que Nos Nos mal Indicaron Como contacto Estrecho De COVID En el avión Entonces Estuvimos como En total Habrán sido Siete días Que Estuvimos ahí Como en la cuerda Floja Y que no sabía Si íbamos a poder Correr los juegos O si nos iban a liberar Justo antes De De la medición Y Nunca fue Nunca se hizo tan Presente La importancia De Del trabajo Mental Como en esa semana Claro que bien Que bien Sabemos que Ayuda mucho Y Para ustedes Que están Tan metidos En el tema Y están Con la cabeza Prácticamente Sabemos De 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 Compañeros De ustedes Que Dejan los celulares Por meses Este Para estar Completamente Concentrados Y el trabajo Que se le da A la parte mental Es Necesita ayuda ¿No? Porque No es normal Lo que hacen Ustedes Si Igual yo Últimamente Estuve Reflexionando Un poco Sobre el tema A ver Porque hay Muchas También hubo Mucho Mucho Debate Y se puso Muy en el centro De la escena Esto de la salud Mental Últimamente Y está Y está Mucha 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 gente Puede pensar Que Es debatible O que Estoy loca O que está mal Pero Estamos muy Entrenados En Dejar las emociones De lado Y Estoy empezando A pensar Que no sé Si está tan bueno Fíjate Cómo es Que después Nosotros Mismos O sea Tanto nosotros En por ahí Competencias Mucho más caseras Una regatita Que corremos nosotros O por ahí Después les exigimos A ustedes Y decimos Más de tribuna Decimos Pero que ponga corazón Que No O sea Esta cosa Incluso O sea El común La gente de a pie Tiene esta cosa No Porque lo que pasa Es que son profesionales Del deporte Y después agarramos Y pedimos Que No Lo que pasa Es que no le puso El pecho a las balas No ponen corazón Sobre la mesa Y qué sé yo Una cosa así También Sí O sea Hay una realidad Así como Cada uno Cada persona Tiene su Su carrera Su trabajo Se especializa En algo Y Cada uno Trabaja En pos de Un objetivo Sea cual sea El área En el que trabaja Nosotros Estamos dedicados A la náutica Y a competir Entonces Obviamente Trabajamos Para rendir Al máximo Y sobre todo Cuando el objetivo Cada cuatro años Esa semana No puede haber excusas Pero Por lo menos En el proceso Que estamos ahora Con Ceci Es De darle También un poco Más de lugar A la A la parte personal Porque Al final Si uno Trabaja Y incorpora Más Las emociones En el proceso Creo que Puede ser más fácil Después que No No poner Escusas Que en realidad No ponemos Pero Es más Llega más Entero O menos frágil Hay mucha fragilidad Cuando Te enfrentás A un juego Olímpico Que dejaste Todo por cuatro Años Y de repente Es un montón De cosas Que está Procesando El cerebro Y es Es un momento Frágil Es evidente Es evidente Que son Sensaciones Que El común De la gente No entiende Porque no las ha Tenido que poner En práctica Nunca Entonces Llegar a esos Límites De tanta Exigencia Personal Si lo emocional No está bien Como decís vos Evidentemente Necesitas una ayudita Necesitas un poco De Esparcimiento Dentro de toda Esa concentración Eso es lo que Te referís También El llamadito Teléfono De un ser querido El mensajito Que acomode Un poco La cosa Bueno Eso es muy personal De cada uno Pero Cito Al Alguien que fue Mi psicólogo Que es muy conocido En el río Juanjo Que ya no está Entre nosotros Él siempre me decía Hay que tener El cerebro Divertido Y divertido Hay que tener Más de una cosa Hay que Hay el cerebro Hay que alimentarlo No solo de De una cosa De varias Exacto Y bueno En eso estamos ¿Y vos estás bien Con eso? ¿Con estar divertida? Sí ¿Estás divertida? Sí La estoy pasando Guapa ¿Sí? ¿En serio? Bueno Maravilloso Maravilloso Si es así Es genial Es genial Estás haciendo Lo que te gusta Lo que querés Y la exigencia Es simplemente Para Para mejorar Qué lindo Le puedo hacer Una preguntita ¿Cuál es El desafío Más importante Que tienen ahora Ya sea Para Selectivo O De punto de vista Competitivo En realidad Es como una carrera Contra nosotras mismas En este momento Porque El selectivo Hay tres etapas La primera Chance De Clasificar Es En el mundial De clases olímpicas Del 2023 El año que viene En Holanda Después tenemos Otra chance más En Los Panamericanos En Chile Que son en octubre Si no me equivoco Y después Si no En el mundial Del 2024 Que es en febrero O en marzo En Lanzarote Pero O sea El calendario La verdad Que Ahora Nos quedan Tres meses Todavía Hasta fin de año Y El mayor desafío Que tenemos Es Seguir Buscando La performance Del barco Porque estamos Por más que Obtuvimos Resultados Algunos resultados Estamos lejos De Lo que nosotras Pensamos Que es necesario Para Para tener Un buen resultado En París Entonces Por ahora No hay Como un Un objetivo De calendario Ni de campeonato Sabemos A donde Tiene que Llegar La performance Del barco Y ese es el objetivo Después Los resultados Vienen solos Muy bien Bueno Sí Lucho Perdón No No Quería Solamente El viernes Pasado Cuando estuvimos Con Mateo Y con Eugenia Ellos Hablaban Que entrenaban Mucho A veces Con pares Digamos Que hacían No sé Convenios Por ejemplo Con otros países O con otros competidores Para justamente Generar un poco De esta competencia Sana Para ir mejorando Los dos equipos No tanto Los invitados Como ellos Ustedes acá En estos meses Que se van a quedar Por acá En el río Mientras los otros En Europa Están todos congelados Y no pueden Navegar Ustedes están acá Navegando en el río Esto Digamos También Lo hacen Y si lo hacen Con quienes Lo hacen Mirá Nos agarró Un increíble Momento Ahora De los juveniles Que vienen Con un envión De los resultados Que obtuvieron En los mundiales De 29er Unos genios Que ganaron todo Y no solo Los que ganaron Todos los argentinos Tuvieron resultados Increíbles Y ya Hoy Hay dos FX Juveniles Armados Ayer salimos A navegar con unos Hoy salimos A navegar con otros Es cuestión De coordinar Para al menos Tener tres FX En el río Y con eso Tenemos Para rato Y encima Ahora que empieza La temporada De sudeste En el río Por ahora No sentimos La necesidad De viajar Sobre todo Porque ahora También empieza Acá una Temporada De viento Y en Europa Con el frío Se suelen Hay Como un centro De entrenamiento En Pilamora Que es el sur De Portugal Pero la verdad Que no tiene Te pueden tocar Muchos días De mucha calma Seguidas Y la verdad Que no es lo que Necesitamos Nosotras Entonces por ahora Nos vamos a quedar En el río Entrenando Con los chicos Quizás Hay una tripulación Femenina Que también se suma Que está viendo Y Nada Una Una bendición Tener El río El río Qué bueno Qué bueno Y además Con este nivel Que comentás Porque la verdad Que vienen Con este nivel Que comentás Justamente Porque vienen De ganar Y de estar Contra Manija Digamos Así que Buenísima Buenísima No vienen re embalados Y son Bueno No hace falta Que yo lo diga Tuvieron Excelentes resultados Y vienen Del skiff Entonces Se suben Al Fx Y estamos Palo y palo Muy bien Muy bien ¿Cómo estás viendo Sol El apoyo Del ENAR El apoyo De la federación Estamos bien Estamos con dificultades No Estamos mal Estamos mal Necesitamos Algún apoyo Más fuerte Están buscando Algún sponsor Sí Estamos todo el tiempo Buscando sponsor No No Bueno Es un tema delicado Pero el país La situación Económica Del país Obviamente Que no ayuda No Es muy complicado El tema De los fondos Un tema Delicado Bien En lo que podamos Ayudar A difundir Esto que están Necesitando Lo vamos a hacer Lo vamos a estar Comentando O también Cualquier contacto Que podamos Tenerte Lo vamos a pasar Te quiero decir Algo Y seguramente Cali va a estar Muy de acuerdo Conmigo Que nosotros Estamos muy orgullosos De todas Las veces Que ustedes Estuvieron con nosotros En el programa Con Vicky Por ejemplo Hace 5 o 6 años Siguiéndote Sabiendo Todo lo que ustedes Están trabajando Y la verdad Que nos sentimos Orgullosos Cuando nos pasan Estas cosas Estar nuevamente Con gente Que hace mucho tiempo Estuvimos Y que siguen Peleándola Y teniendo Mucho éxito Como ustedes Bueno Muchas gracias Muchas gracias No al contrario Gracias por también Seguimos Acompañando Si estamos Estamos Y nos gusta mucho Poder estar Contribuir Con un granito de arena ¿No Serruti? Si desde ya Porque aparte Como hay pocos medios Que se ocupen De divulgar O difundir Las noticias De este tipo De deporte Nos Nos interesa mucho Que bueno Por lo menos ser Uno de los pocos Que hablan De este tipo de cosas Y a mí lo que me sigue Sorprendiendo Es que Tanto a vos Como a Mateo Por ejemplo Sigue ese aplomo De la personalidad Sigue esa Esa actitud Centrada Esa Sencillez Con lo cual Hablas de cosas Muy personales Y contás Lo que vos realmente Sentís Y de cómo Te estás Moviendo Y pasan los años Y continúa Ese modelo Y a mí La verdad Que siento Una especie De admiración Así que Felicitaciones Muchas gracias Gracias por las palabras Recuerden esto Porque Estamos hablando Hace mucho tiempo Atrás Así que No tuvieron La experiencia Nuestra De estar En el estudio Con ellas Tan lindo Que fue Momentos Inolvidables Que hemos pasado Así que Disculpen No se pongan Mal Sabián Te veo Niño Yo mal No me pongo Porque yo Tengo un podcast Hecho con Sol Viste Yo no te lo iba A tirar en cara Pero vos Pusiste las cartas Ahora jodete Bueno Tenés razón Puntito Para usted Un gran podcast Hicimos con Sol Y la verdad Que bueno Les comento Búsquenlo En la página nuestra Y pueden agarrar Y tener De primera mano Un montón De tips De Sol Que estuvieron Muy muy interesantes Yo sé que Estamos a minutos De que te tenés que ir Y te vamos a liberar No te vamos a retener Acá como hacemos Siempre con los invitados Hasta el último minuto Pero quería Una sola Me quedaría con gusto Pero me engancharon De mi vida No, no, no Está bien No, lo único Tenía así Como picando ¿Cómo vieron La cancha Esta de Marsella Que después Vamos a disfrutar En En las Olimpiadas O sea ¿Qué impresión Se llevaron Así Yo sé que estamos Muy lejos Y que eso Probablemente Cambie un montonazo Y qué sé yo Y el barco Y esto Y las velas Y todo Pero ¿Qué impresión Se llevaron De la cancha? A ver Varias Hay una ola Lavarropas No Cuando entra El viento Es Es muy difícil Trabuchar Así que Damos muchas horas Para poder Trabuchar En el Leyland Y no cuando Cuando se siente Bien el barco Encontramos Muchos patrones De viento Es Pareciera A simple vista Nos sorprendió Porque es una bahía Ni muy abierta Ni muy cerrada Pero Tiene una isla Como Enfrente Que está Relativamente Lejos Pero lo suficientemente Cerca Como para Joder bastante Y entonces Las cinco áreas De regata Que hay Tienen todas Unas características Así como Muy particulares Muy propias Y ¿Qué te puedo decir? El agua Es divina La bahía Para Para navegar La ciudad Es muchísimo más linda Desde el agua Que Desde tierra O la geografía Es hermosa Y Qué más Pareciera Que Sí Esa es marxista Sí Es más abajo La bahía Ah Bien Bien A ver Es la bahía De abajo Ok Claro Es Es como La segunda bahía Yo estoy Señalando No en el celular Pero nadie me ve Esta que se ve Acá No Más a la izquierda Ok Bastante más A la izquierda Es la que tiene Como una La que estaba Abajo De la que Estaba mostrando Esta Claro Esa bahía Sí Exacto Y entonces Esta isla Que es Más adentro Sí La isla Que está En el mar Digamos Claro A la izquierda Eh Jode bastante Genera Cambios de corriente Genera Bueno Que también Esta punta Del continente Digamos Esa También Genera Eh Como la La roca Si hace mucho calor La roca Eh Absorbe mucho calor Y entonces Te genera Unos cambios De viento Bastante Importantes Eh Estuvo Estuvo Súper interesante Estar ahí Estuvimos Tres semanas Ahí Eh En la misma época Que son los juegos Y Nos fuimos Con un libro De información Ah Bien Bien Sí Estuvo muy bueno Buenísimo Bueno Sol Te vamos a estar Dejando Pero Vemos que Como Como te tenés que ir Y qué sé yo En algún otro momento Dentro de estos tres meses Que estás por acá Te vamos a volver a convocar Y vamos a Volver a chequear A ver cómo van evolucionando Y cómo mejoran Y que Y que por favor Las espaldas Sigan estando En perfecta Lo mejor viene con Cecilia No, no Va a venir con Con el chancho Lo vamos a traer también Este Bueno Ceci Te agradecemos muchísimo Sol Perdón Sol Estaba pensando en Cecilia Te agradecemos muchísimo Y bueno Este Adelante Gracias Por el espacio Por convocarme Perdón Porque llegué tarde Y me estoy yendo temprano Pero bueno No, no te preocupes No te preocupes No pasa nada Muchísimas gracias Sol Muchas gracias Nos vemos Que terminen bien El fin de la semana Y buen fin de semana Muchas gracias Igualmente Hasta luego Chau chau Bueno chicos Que lindo Que lindo programa Que hemos tenido Que lindas chicas Que hemos tenido Muy bien Muy bien Y había muchas barbas Acá La verdad Que menos mal Que mejoramos un poco No Y mirá la mía Como está Te digo una cosa Este programa Ya apareció Una película De submarinos Mirá Sí Pero cuando están llegando Después aparece Se metió Se metió mal Nati En la fragata Y Y dice que lo copó Al capitán Mirá Está TN En la fragata Así que a lo mejor Dice que ahí Les mandé Justo subí Un momento Prendí Y le mandé Al lobo Le digo dale Saludamos Quien sea Te explicó Que era el alto Y el rubio El rubio Sí Es más Si sentimos Uno y todo Los Imoca Van despacio ¿Al lado de qué? Al lado De los Golden Globe Reyes Van lentos Yo pensé Que iba a ir más rápido ¿Tenemos un minuto De Imoca? ¿O algo más? No Yo quería No Más que los Imoca Quería comentar Un poquito De la Golden Globe Reyes Que están Avanzando Tuvimos Algunas pérdidas En la semana Una pérdida Perdón Pero bueno Quería Mostrarles Así Una cosa Rapidita No sé Si se ve Bien ahí La carta Pero Nada Para Fabián Fabián Que Pobre gente No les da lástima Pero Están yendo Como a 6 nudos Están yendo Como a 6 nudos Así que En serio ¿Dónde está El del piedrazo? ¿Es el Simón Courbet? El primerito Es el Simón Courbet Pero no sé A quién está buscando ¿Dónde se pegó El piedrazo En Terafoto? No En las Canarias Es este Es este que está Por acá Creo Oye Qué feo Lo van a agarrar Los piratas No va a quedar Este Este Guy Boer ¿Sí? Es el que se Se pegó O sea Con Con el Spirit Lo dejó Lo dejó Varado en la costa Arriba De unas piedras Están viendo Probablemente Mañana Que se iba a dar Una marea Más intensa De lo normal Iban a ver Si con una grúa Flotante Lo podían sacar De ahí Pareciera ser Que el barco Está en buenas condiciones Pero Porque son bastante Duritos No son como Estos otros barcos Que son Una cascarita ¿Viste? No Estos son como Como dos Dos o tres centímetros De casco Tienen de peso Le pegó la piedra Y la piedra No está más No, no Si la piedra Hay todo un grupo Metalista Que se está quejando Están diciendo Que rompe todo Pero bueno No, nada Dos cositas Impecable Dos cositas Antes de terminar Muy bueno Ayer El taller De cabullería Dictado Por nuestros Amigos Adrián Iriarte Y Fernando Faversane Excelente Muy buenos Trabajos He podido ver Algunos No tanto Pero lo vamos A dejar ahí Hubo algunos Inconvenientes Técnicos Siempre Siempre Para aprender Hay que aprender Si te muestro Lo que he arreglado En el día de hoy Pero no te lo voy a mostrar A propósito No sé por qué Levanta el guante No sé por qué Levanta el guante No sé No sé Porque yo No lo nombré Yo no lo nombré Bueno Y también Estuvimos por supuesto Con Daniel Zimmerman De Náutica Escalada Que ya Ya está Acompañándonos Con Con la promoción De su Empresa Y también Con Con los consejos Para Dejar nuestros barcos Perfectamente En condiciones Para navegar Todo el verano Vamos Con el Con el pronóstico Sábado Hermoso Parece Cali El sábado Está fenómeno El domingo No El domingo Hay bastantes chances De que no sea Un buen día Pero el sábado Hay que aprovecharlo Todo 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 Perfecto Ojalá seque mucho Che No nos olvidemos Que mañana Entra la fragata Andarse en la norte Por favor A las 9 de la mañana Todo el mundo arriba Mañana tempranito Y a salir a buscar La fragata Parece que en TN Está Malnati Hablando con el lobo Gianelli En este momento Por supuesto Con más información El viernes próximo Con todo lo que pasó Arriba de la fragata Que por supuesto Estuvo Radonautas Porque lo mandamos al lobo Como te mandábamos antes Yo apuesto Apuesto que el lobo Aparece con uniforme Mirá Es lo que te digo Pero seguro El saquito con el escudo Sin duda Eso es ya Pero que aparece Con uniforme seguro Bueno señores Vamos a cortar este programa Porque ya se hizo muy largo Agradecemos a todos Los que están del otro lado Le mandamos un cariño Que disfruten el fin de semana Y nos vemos en el agua Señores Hasta el viernes próximo Gracias Recorra islas y playas Disfrutando del mar Y la naturaleza Sumérjase en aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre Caminatas Noches mágicas Y mucha diversión Con el aval y experiencia Del lobo Gianelli La persona que más sabe De Charter Nauticos La empresa que le propone Navegar por todo el mundo En las mejores embarcaciones Y con todo resuelto Por mail A loboyanelli Arroba Chartersnauticos Punto com La empresa que le propone La empresa que le propone